¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Eso! ¡Nava, nava! ¡Nava, nava! ¡Río de las Cruces! ¡Uuuh! ¡Está leíta el agua! ¡El peligüín, mamá, el peligüín! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Las patitas, las patitas! ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Ven, nava, nava, nava! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, bechiquitito! ¡Eso! ¡Apenda, apenda, apenda! ¡Apenda, apenda! ¡Apenda! ¡Apenda, apenda! ¡Eso, eso! ¡Lubbecito, lubbecito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eso, eso! ¡Uuuh! ¡Lulito! ¡Uuuh! ¡Lotitas, un poquito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uuuuh! ¡Uhh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Como! ¡Como Nico! ¡Hahahaha! Nico! ¡Ueah! ¡Nikosito!